Mira los pollicos, ah no son gallinas, ya no son pollitos, son gallinas, tú Mira que guapo, vale, y aquí vive gente se supone En los dos sitios, ah sí, familia residentes dos de dos Ah mira Eche, tú vives aquí Vives con los borrachuzos y con Conrad Madalena y toman, que bien eh Y luego aquí, la Powerfu con sus esclavos Y luego Hork, Bait y Dorotea, muy bien, eh, tenéis también el campo ese de tal Vamos a necesitar que hagáis el taller de tinte Las vallas, bien A ver, el horno de arcilla, bueno La fragua, me falta gente Necesito gente Que sí, que necesitáis puestos en el mercado, pero no sé que tengo que hacer Puestos de mercado libre, cero, o sea Tengo que hacer un segundo mercado, quiere decir Porque pone que no hay puestos libres Y no puedo ampliar el mercado, ¿no? Entonces, necesito un segundo mercado Tiene pinta, ¿no? Lo podría hacer aquí atrás Lo hago más grande A ver Tremendo mercado voy a hacer, eh O sea, pimba Ahí está Me parece bien ¿Se construye solo? O sea, van poniendo las cosas ellos solos Mira, mira, mira Ala, puesto de tejido Ve, ala, 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 mira Puesto de leña Ahí, ahí, ahí Es que os lo dije Os lo dije o no os lo dije Necesitamos sitio para el mercado Y me dijiste No te flipes Yuki, no sé qué Tal Pascual Pim pam Toma la casita Y me he quedado corta De mercado, ¿sí o no? ¿Se puede quitar el hut Para hacer tremenda foto A esto? Porque me flipa, eh Mirad la imagen La taberna al fondo El mercado aquí Las casitas de tier 3 Está, está potente ¿Puedes dejar de salir carteles o algo? A ver Ahí Está guapo, eh El, el este Vale, necesitamos Otros seis señoríos de nivel 3 Y necesitamos familias También, claro A ver A ver Easy, easy, easy Mentalidad de tiburona ¿Vale? Si Yo tengo entendido Que a más grande Es el terreno ¿No? O sea Más hueco tienen Más producen No puedo por la pasta ¿No? Taller de tiro con arco Venga Pero no sé si pasa con todo O solo con Con los huevos Las gallinas Y demás Y si hacemos alguna casa Extra larga A ver Ahora cuando tengamos pasta Y la hacemos Un poco ancha Para que se puedan mudar Dos familias Y un poco larga ¿Cómo lo veis? Hacen Pero ¿Dónde la ponemos? Aquí Mira Aquí hay de dos Y si en vez De hacer que ocupe Esto Hacemos que ocupe Lo de dos señoríos O sea Una casa Que llegue hasta ahí al fondo ¿Cómo lo veis? Yo lo veo El mega casoplón Es que dos Dos pierde ¿No? ¿O qué? ¿Hago dos? ¿O uno? Dos Venga ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, espera, espera La deforestación Se ha llevado Arbusto de vallas ¿Qué dices? Pero esta gente Que es tonta Pero ¿Cómo que la La deforestación Se ha llevado esto? O esta gente Que es retrasada A ver Quizá deberíamos pensar En poner Reforestación Joder Pero Que no tenemos Alimento Loco Exporta todo Bebé Vale ¿Cuánto me dan? Cinco Vale Y luego Habría que Exportar Los zapatos Los zapatos Son 336 Así que cuando Tengamos 336 Ponemos los zapatos Y ya deberíamos Forrarnos ¿No? Se ha completado El señorío Vale Nice Es el señorío Pro Ah Es uno de estos Sí Señorío De nivel Uno Vale Entonces Si ahora yo pongo A que hagan Gallinas Aquí habrá más Se está mudando Una nueva familia Bien Vale Y aquí Un huerto ¿No? ¿Cómo voy de esto? Sí Un huerto Porque me hace falta La comida Vale Ampliamos el espacio Y ampliamos el espacio Vale Y prioridad Absoluta Vale Perfecto A ver A ver si remontamos esto Que no vamos mal Estamos cerca Pero el alimento Me preocupa Siete meses En siete meses No hago yo Seis casoplones más Y aún así Nos faltaría La ciudad grande Porque eso es solo Para la ciudad mediana Vale Se ha completado La mejora Nice Vale Al final nos han cargado Esto O sí Y por eso Solo hay ocho Bueno De momento Creo que estamos bien A ver Septiembre Yo creo que Lo de El cultivo De este año Está perdido No tenemos nada Cero O sea Bueno no Espera Próxima cosecha 191 Pues no Pues no No estamos en nada No estamos bien Vale 100% de aprobación Nice Se ha completado El taller de tintes Vale Vamos a Poner uno Para los tintes Vale Luego Uno para la fragua Y vamos a dejar Que sigan construyendo Seguimos avanzando El tiempo Ah mira Ahí ha subido Nice Se está mudando Una nueva familia Vale Se han unido Vale Cuantos somos 140 No está mal eh Para ser nuestra Nuestro primer asentamiento No está nada mal Puesto de alimentos Vale Nice Pero me vais a dar alimento Dos de carne Como tenemos tan poquito de carne Si yo no estoy Haciendo nada con ella Vallas hay un montón Pan No queda casi Y huevos Sigo sin entenderlo eh 10 huevos No tengo casi madera Y no tengo casi tablones Bueno A ver Sigamos Eh Alimento 5 meses eh Espérate A que no tengo nadie en la alquería Haciendo cosas Vale Espérate Que esto es un problema A ver El de tintes Fuera El de la fragua Fuera Y el del horno abajo Fuera Porque no se ponen aquí Ah vale Porque están asignados allí No Claro Es que si no están aquí No No recogen esto No O que Se me ha pasado El tiempo de cosecha Que si Pero se me ha cosecha 34 Que te digo Se me ha pasado No Buah A que morimos Por este fallo Vale Vale Nueva familia Nice Más familiares Nice A que la he liado Pardísima Me preocupa mucho esto A ver Es que Yo creo Que si pongo La red de comercio Para vender Los zapatos Esos que tengo Excedente Con eso Voy a poder Comprar alimento Digo yo Porque el combustible No piende El alimento No El alimento Está muy fatal Ahora Vale A ver Zapatos Vale Ruta comercial Y quiero que lo vendas Absolutamente todo ¿Cuánto tengo? 2,14 Pues Va a ser A exportar A cuánto se vende A 8 2,213 Bueno A ver el dinero Si sube O no sube Y ahora me falta Crops Deberíamos Quizá Importar Es que 12 Pero ¿Cuánto me dan? No será 1 ¿No? 1 de cebada ¿Cuánto será? Voy a poner 13 Precio de importación Y luego Si queremos Huevos Hortalizas 100 y pico Bueno Bueno Ahora lo miraremos En la siguiente estación 4 meses Ay Dios mío Ay ay Espero que estén rezando Por Jesusito Nuestro Señor Porque Tenemos 4 de cebada Solo 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 Que guay Vale A ver El de los tintes Vale El de la fragua Voy a poner uno Y El almacén Y el almacén de vallas Como va Bien Y el granero Bien También Vale No tenemos dinero Buah What ¿Dónde ha ido Mi dinero? Están O sea Están comprando De esto Si 12 de cebada Vamos a morir Alimento 4 meses Vamos a morir No A ver El 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 invierno Lo pasamos Pero el resto Me da a mi Que no 3 meses De comida Ay Dios mío Bueno A ver Si se muere alguien Tampoco pasa nada ¿No? Quiero decir Llevamos como 4 años Sin que muera nadie A ver Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico Que pasará el invierno Y podremos otra vez Podremos hacer cosas A ver A ver Easy 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 Mentalidad de tiburona Cabaña de reforestasado Plantan árboles Pero van a plantar vallas También Las que se han cargado Ay Dios mío Es que no No hay dinero ¿Por qué no hay dinero? A ver Algo estáis haciendo mal ¿Por qué no estamos vendiendo cosas? Si tenemos aquí Para exportar La piedra Y tenemos para exportar Bueno Tablones Creo que ahora ya no tengo Así que Esto Nada Esto Nada Esto Nada Esto no tenemos Tampoco Esto sí ¿Por qué no me está dando dinero Esto? Voy a encajarlo A ver si Por casualidad Ya lo he dejado Ya no compro nada Mira Prohibir comercio Pero también Debería darme dinero Los arcos Y esto ¿No? No entiendo Lo de la economía Tengo vendiendo Tengo vendiendo los zapatos ¿Por qué no me está dando dinero? Y las casas Los señoríos También te dan dinero Upsi Alimento dos meses Pero si es que no sale dinero ¿Eh? Alimento tres meses Dos Tres o dos Estamos a punto de morir No lo entiendo Como en febrero No nos den mil de pasta Yo creo que estamos cadáver Vamos a estrenar El cementerio Que enero más largo Loco La cuesta de enero Real ¿Eh? Eh Treinta y seis Setenta y dos ¿Ya está? Setenta y dos De pasta ¿Pero qué dices? Pero a ver Que no Que no puedo activar Ninguna ruta A ver 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 Easy Easy Gallinero ¿No? Y huerta ¿No? Ah no Este ya tiene Vale ¿Y este? También Esto es el campamento maderero Y la super casa ¿Por qué no? Es que no entiendo ¿Cómo sé lo que produce? O no se sabe ¿Cómo lo veo eso? ¿Se ve en algún lado Lo que produce? Dos huevos ¿Y ya está? Esperando Transportando Esperando Ay dios mío Vale Easy Easy Compramos otro caballo Venga va Esto se soluciona Gente Relax Está hechísimo A lo mejor Es que esta gente Tampoco caza ¿No? Y los hemos olvidado Un poco Aquí Mira ¿Ves lo que te digo? Claro Es que no cazáis Y la culpa Va a ser mía No soy una dictadora Si he dejado De recibir impuestos A ver Estamos bien Que no cunda el pánico Estamos bien Estamos bien Lo que no entiendo Ahora ya sin coña No entiendo Que estoy haciendo mal En la factoría De comercio Vale Mirad Ahora Almacén de vallas Venga Pim pam En el granero Vale A ver La cabaña El leñador La cabaña El leñador Vamos a quitar otro Porque No nos hace falta Tanta leña Si nos vamos a morir Si ahora tengo Dos campos En barbecho No se muy bien Por que Pero 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 Si aguantamos Un poquito Tenemos 83 De trigo En 3 meses Pero claro Tenéis que aguantar Un poco Lo que pasa Que os habéis venido Arriba Con la taberna Y claro Claro Pasan cosas Pasan cosas El tema Es que Sin dinero Para la ruta De comercio Del Del este Del De la comida No puedo Comprar comida Y el trueque No se muy bien Como va Porque mira Yo he puesto Envía Piezas de madera Y recibe cereal Y no se si esto Esta funcionando Yo creo que no Yo creo que no Tengo un mogollón De zapatos Y no los estamos vendiendo Y mogollón De escudos Entonces Si no venden eso Y me dan dinero Yo no Más no Sabes Estamos bien Solo hay que aguantar Un poquito Cuanto costaba La ruta Mira Ruta de carne De huevos Y de hortalizas Que pedimos Las hortalizas Serán más baratas ¿No? O los huevos ¿Qué será más barato De comprar? Precio 2.12 2.12 Todo Pues la carne Vale Importar ¿No? Trae comida Logo Mira Dos meses Ve Es que sois Sois unos Quejicas Pero A tope O sea Ya está En ningún momento Habéis pasado hambre Lo que pasa Que veis el número En rojo Que te cojo Y os ponéis nerviosos Pero ya está Crisis salvada Crisis salvada Relax Estamos bien A ver ¿Cómo va esto? Porque esta gente Tendrá que cosechar Y eso A ver Es que os ponéis nerviosos En un momento Ya estamos bien ¿Queréis que os ponga Otro almacén De vallas? Para que trabaje Más gente Con las vallas A ver Es que de verdad Os ponéis nerviosos No quiero vallas Dame una chuleta Cáete Y come lo que hay No seas quejica Tres meses Ya estamos salvadísimos Estamos bien A ver Ahora El problema En la madera A ver De esto No estamos exportando Y de esto Pues cuando podamos Un poquito de pan ¿No? Lo que pasa Que cuesta cuatro ¿Eh? Monedas Un par de ataúdes Serán más útiles Pero vamos a ver Que estamos bien No seáis quejicas Que estamos bien A lo mejor Tendría que poner Alguien más aquí Para que lo pienso ¿No? La cabaña Leñador ¿Cómo va? Once Es que necesito Peña Tío Aquí No están Haciendo nada ¿No? Mira Cuatro meses Pua ¿Estáis ya? Vamos Salvadísimos ¿No? Lo siguiente Crisis salvada Bebés Verás cuando llega El invierno Relax Que vamos a tener Trigo Mira 83 de trigo Y en cuando Tengamos dinero Exporto más comida Relax Es que De verdad De verdad De la buena ¿Cómo sois? ¿Han estado a punto De quedarse En los almacenes Vacíos? Sí ¿Hemos superado La crisis? También Si compro Un caballo Nuevo ¿Para qué me sirve Tanto caballo Ahora que lo pienso? ¿Cuánto tengo? Comprar una mula A ver Personal Avanzado No lo sé Aquí arriba ¿No? Tres bueyes Cuatro caballos ¿No? A ver Ya hemos hecho O sea Ahora Con los bueyes Irán más rápido ¿No? Yo lo que no entiendo Es la aprobación Al 100% Eso está mañado A ver No tenéis O sea Os he puesto iglesia Os he puesto otro mercado Os he puesto taberna Os tengo super consentidos Mira Cinco meses ya O sea Lo que no entiendo Es por qué no furrula La madera Eso sí que no lo entiendo Porque quiero poner Otro Otro de estos Pero no No hay recursos Tío Nos falta comer Escúchame Cinco meses Tenemos Cáete Esta gente ¿Cómo va? ¿Qué están haciendo? Personal Esperando Esperando Transportando Esperando Esperando ¿Cómo que esperando Esperando? ¿No tendrían que estar aquí? Eh ¿Por qué están todos En barbecho? Ah vale Producción 79 ¿Y cuánto falta? O sea Que ahora mismo Esta gentuza No está haciendo nada Vale Pues construir Hace cosas A ver Señorío Necesito Madera A ver Es que Es que Es que Es que De verdad Todo lo tengo Que hacer yo No tengo más gente ¿Qué hago? Aserradero Pero si no están Haciendo nada Esta gentuza A ver Personal Esperando ¿Cómo que esperando? Esperando Pero como que esperando Podando un árbol Que se ha Se ha bugueado Lo de la zona En concreto Por eso no tengo árboles La virgen Esperando a comer Pero que tenemos Cinco meses Los tablones ¿Dónde se hacían? No me acuerdo Por aquí ¿No? Tiene algunos bugs Sí, lo sé Saez Pero no me he fijado Que se me había bugueado ¿No? Parece ser Porque he puesto yo Que vayan aquí En concreto A esta zona de aquí Pero Pero no lo estaban haciendo Estaban en modo Mira Ahora sí Talando Podando Vale Es que no quería Que fueran libres Por si se jodía El arbusto este Otra vez Pero No Parece que estamos bien Cinco meses Esta no está subiendo ahora Pero Que no cunda el pánico La aceptación del 100% Que dice Powerful Lo veo como un bug Pero vamos a ver No No entendéis Que estáis Súper consentidos En Villa Cortinilla Que me pedisteis un mercado Y os di mercado Me pedisteis casas nuevas Y os puse casas Me pedisteis Una taberna Y os puse tabernas Me pedisteis iglesia Y tenéis iglesia Hasta de piedra La tenéis Está bajando el alimento Bueno Pero no pasa nada No pasa nada Estamos bien Vale Estamos bien Estamos bien Ahora irán A por vallas No sé por qué no van Pero tienen que ir ¿Por qué no están Eh Dando cosis No entiendo Estamos en agosto Claro ¿Qué pasa? Si yo le doy aquí Ampliar Me jode la cosecha No sé No sé Eh Claro El campo es aquel Y ahí que hay ¿Cuándo es? La cosecha Siempre se me olvida En septiembre Octubre Noviembre Los terrenos Se labran Y siembran Vale Septiembre Octubre Noviembre Ah no Las cosechas Empiezan A finales de verano Vale O sea Ya no ¿Qué estáis haciendo? Esperando ¿Pero cómo que esperando Tío? ¿Esperando a qué? A que nos quedemos Sin comida ¿A qué están esperando? Mira 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 Para que estéis Tranquilos Mirad Todo eso Es trigo El trigo Lo convertimos En cereal El cereal En harina Y la harina En pan Los bueyes No los hemos comido De verdad En fin Quedan Treinta y pico Ahora En cuanto terminen Los enviamos Al molino Vale Ya está ¿Vale? Han terminado ¿No? Vale Ya está Entonces Un segundito Ari bebé Déjame un momento Gordi Tira para allá Dame un momento Que gestiono La crisis Esta A ver La alquería Fuera Al molino Vale Y luego aquí Al horno Venga A ver Personal Esperando a qué Ah no 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 Espera Lo tenían que convertir Aquí primero Lo tenían Que convertir Aquí primero Espérate Espérate Que a lo mejor Me ha adelantado yo No lo tenían que convertir Aquí primero No hay nada almacenado Recolectando Vale Si Juan GB04 Muchísimas gracias Por el pedazo de foro Agradecida Vale A ver Por un lado Tenemos eso Han recogido 83 de trigo Que se convertirán 83 de pan A ver Donde estoy Aquí Como va esto Estacional Almacén de vallas No tenemos vallas Pues muy mal Vale Vale a ver Venga Let's go Estamos bien El invierno Lo pasamos ¿Eh? ¿Cómo voy de dinero? Fatal Pero el dinero ¿Dónde se va? A comprar Cosis Vale Tenemos 83 de trigo Vale ¿Y dónde está La carne? 20 de carne 46 de hortaliza 146 de vallas 12 de pan 9 de huevos Tenemos de sobra De todo Mira 5 meses De alimento Si es que De vicio Os quejáis de vicio Os quejáis de vicio